La blanca navidad llega Bienvenidos, que hermoso programa que tenemos hoy, que deseen somos nosotros Yo se lo que le digo, estamos de fiesta, llegamos al final del 2016 y estamos en vísperas de una nueva navidad Siempre me gusta prepararle los editoriales del programa, pero el de hoy se lo designé a una amiga que adoro, que quiero muchísimo Ella es comunicadora social, una gran profesional, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ana Verónica Parra, contale a nuestra audiencia el sentido de la navidad Hola, soy Ana Verónica Parra, les saludo desde Ecuador Y quiero compartir con ustedes un mensaje navideño En esa época navideña recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo Quien nació en un lugar completamente humilde, demostrando su gran amor y caridad Él desde muy niño nos enseñó a ser verdaderos hijos de Dios Con su gran ejemplo de fe, caridad, amor, servicio y obediencia Sirvió a todos los necesitados con longanimidad Sanó al enfermo, le devolvió la vista al ciego, les dio esperanza Todo eso refleja el gran ser que es y hoy nos pide hacer lo mismo Que sigamos su ejemplo, porque Él nos ama Porque eres el Señor de señores, el Rey de reyes Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida En ese tiempo lo único que debemos hacer es servirle Recordar sus enseñanzas y sobre todo recordar el gran sacrificio expiatorio que hizo por nosotros Porque Él nos ama No importa la circunstancia en la que nos encontremos Siempre tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar Liberemos de las cargas que afligen nuestra alma y corazón Despojémonos del orgullo y sembremos la semilla del amor, fe y esperanza Los regalos para dar en esta Navidad no son materiales, sino son regalos llenos de amor Hay un regalo que me encanta recibir, se llama tiempo Cada vez que alguien me regala su tiempo, yo lo valoro muchísimo Porque siento el gran afecto sincero que me tienen En esta Navidad regalemos sonrisas, abrazos, nuestro tiempo Y sobre todo iluminamos al mundo como Jesucristo lo hizo Que en nuestros rostros se refleje el rostro de nuestro Salvador Yo sé que Él nos ama demasiado hasta el punto de dar su vida por nosotros Para regresar a nuestro hogar celestial Yo lo amo mucho y mi deseo es siempre agradarle con mis buenas obras Les deseo una feliz Navidad y les envío amor y luz Y comparto este mensaje en el nombre de Jesucristo, Amén Muchas gracias Anita, gracias Aprovechamos a saludar a la familia Bustos Arias, a la familia de Fabricio y Meli A la familia Pío, a la familia Barbero, a Rosita Moyano, a familia Weber, a familia Márquez A familia Correa, Carlos y sus princesas Que son miembros de esta iglesia en Dolores Qué importante recordar que Jesús nació por nosotros Por amor vivió y dio su vida en la cruz Darías tu vida por tu familia y por tus amigos seguro Y por la gente que no conoces Él sí Regalemos amor, buena onda Que se refleje su rostro en nosotros Dice Ana Si vieras a Jesús en el rostro de tu vecino, del otro Del que tenés al lado ¿Mentirías? ¿Le ofenderías? ¿Serías tan desconsiderado Para inventar alguna mentira sobre él? Viene una gran celebración Festejemos juntos Y cada corazón Tornar A recibir A recibir A recibir A recibir Venir a recibir Al Rey Reducirán Me abrinará Cantemos En unión Y en la tierra Y en el mar Lo resonará Lo resonará Lo resonará Y ya Lo resonará Ya la maldad Vencida es La tierra La paz Tendrá La bendición Tan salvador Quitó la maldición Quitó la maldición Jesús Quitó la maldición Glorias a Dios Glorias a Dios Cantemos Cantemos Hoy Señor De Israel La libertad Tú le darás Y tú serás Dios Y tú serás Dios Señor Y tú serás Dios Aprovechando las casi vacaciones que se nos vienen Les invito a recorrer la hermosa América Comencemos por Argentina, por supuesto Mi libertad me ama y todo el ser le entrego Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos Y en mi libertad, desnudo, hago el amor perfecto Mi libertad no cuenta los años que yo tengo Pastor inclaudicable de mis eternos sueños Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo Ser libre, desde el más allá San Martín repite Ser libre no se compra ni es dádivo favor Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía Si polvo fui, al polvo voy Y en leche de alma premio mi libertad en flor Ser libre, qué misterio Mi libertad es tango de par en par abierto Este poema es de Horacio Ferrer La canción que voy a presentar ahora Se compuso con música de Héctor Stamponi Y la fabulosa pluma de Cátulo Castillo le dio la letra Para no usurpar el arte del 2x4 Que pertenece indiscutiblemente a don Carlos Cademartori Para él, para Obdulio Jiménez y sus familias Para ellos, para los folcloristas y tangueros de Radio Centro Mi regalo de fin de año se llama El Último Café En versión fusionada de Tango Landó En la extraordinaria voz de la señorita Sofía Tocelo Con arreglos del maestro Yuri Juárez Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo, recuerdo tu dester Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo vi ahí te ofrezco El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y allí con tu impiedad Sin para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad Y allí con tu impiedad Nair Bozano, ojos bonitos ¿Cómo le va? Gracias por estar acompañándonos Mis queridas reinas de todo el país Estas chicas que también saludan Hola, hola Nair Gracias Raíces Provincianas Felices fiestas Saludos a los amigos de Garín Hola, mi nombre es Nair Bozano Pastorino Soy la embajadora de la fiesta de Raíces Provincianas De la localidad de Garín Partido de Escobar Quiero enviarles mis más gratos saludos A la gente del programa Radial Somos Nosotros Y a todos sus oyentes Que esta Navidad estén rodeados de su familia Gocen de buena salud Y reciban muchas bendiciones Y que el 2017 Sea un año próspero para todos En noviembre los esperamos en nuestra fiesta Muchas gracias Gracias Garín Gracias Provincia de Buenos Aires A todos nuestros amigos Estas chicas guapas que andan Haciendo cultura por todo el país Visitando a los distintos pueblos Presentando la historia de su gente Gracias por estar acompañándonos De un tanguito argentino Les dije que íbamos a recorrer Un poquito el continente Y pasemos a Bolivia Con un guaynito A ver si les gusta Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón 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 En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón Corazón Así quería verte Aquí Me han dicho que aún me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Corazón Me han dicho que aún me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Acompañándonos desde Villa Ballester También hola Salvador Estoy contento de poder escucharte Gracias por comunicarte Muchísimas gracias Pero un honor Además ya hemos compartido Algunos de tus textos Yo sé que no te gusta que lo digamos Pero uno de los mejores poetas Que tiene la provincia de Buenos Aires Muy lindo también recorrer Así como a veces pasamos por nosotros Los escritores del interior Que no somos tan difundidos O por las editoriales O en fin por lo que fuere También es lindo La gente nueva por parte de la música Amigo Salvador Muchísimas gracias por tu tiempo Querido amigo Feliz de contar con tu amistad Y bueno es un honor Esperan en la allá Ya sabes No te voy a decir Porque es chivo y se cobra Un abrazo Hasta luego En vivo y en directo Bueno los amigos Que se comunican Que comparten con uno Bueno parte de la vida Y eso está muy bueno Y eso está muy bueno Porque es lo que tenemos Que tratar de buscar Cuando vos encontrás Que a lo largo de la vida Tenés un amigo O una persona Que te acaricia Sin ningún tipo de De animosidad O de intención De quedar bien Solamente Es totalmente honesto Es porque hiciste algo bueno Y eso es una verdadera caricia Seguimos en Bolivia Y seguimos el recorrido Porque hay otras reinas También Y hay gente muy Pero muy importante Como las reinas Y tenemos los saludos Del pastor Carlos Centeno De la iglesia del Puente De Bernal Tenemos el saludo De su santidad Del Papa Francisco Tenemos el saludo Ya te voy a estar contando De varias chicas más Gustavo Santaolalla El ganador dos veces Del premio Oscar Como compositor argentino También dejó su saludo Para nuestro programa Tenemos alguna canción De Andrea Bocelli Sofía Mourino También nos dejó su saludo Eso les quería contar Gracias a Ana Verónica Por componer Porque esto Además de la producción Escrita Tiene que ver con su sentimiento Con su creencia Con su fe Y se tomó el tiempo Tan valioso Como dice ella De escribir para nosotros Un editorial Tan pero tan bonito Florencia González En un ratito Vamos a estar También Escuchando el saludo De Flor Que aún me sientes Aunque me sientas No me importa Aunque me olvides No me importa Corazón Me han dicho Que aún me sientes Aunque me sientas No me importa Aunque me olvides No me importa Corazón Si el destino No ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Si el destino No ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón De Martori Y el tango Está bueno También recorrer La programación De la radio Y reconocer La tarea Que están realizando Nuestros compañeros Y nuestros amigos Yo la verdad Que me siento fascinado De estar en esta casa Donde se me trata Con tanto respeto Con tanto afecto Donde puedo tener Mi espacio Y poder contar Bueno Todas estas cosas Que hacemos Y recorremos Provincia de Córdoba Mandó la voz De su delegada De su embajadora Mi querida Florencia González Mi saludo Para vos Toda tu familia Contratista rural Que reina Que tienen Y que princesas Felices fiestas Para ustedes Este es el saludo De Flor Buenas noches Para todos Soy la 33ª Reina Nacional Del Contratista Rural Mi nombre es Florencia González Mi fiesta se realiza En la localidad De Alciras Higiena Provincia de Córdoba 45 kilómetros Velocidad de Río Cuarto Quiero invitarlos A mi fiesta Que consta en dos partes La primera parte Que es una exposición De los artesanos De nuestro pueblo Exponen sus productos A través de unos estantes Y también Se hacen desfiles De maquinaria agrícola En el cual Las reinas Que nos vienen a visitar Desfilan en ellas Quiero desearles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que al momento De poder levantar sus copas Les pueden levantarlas Al lado de su familia Y compartiendo una linda cena Con sus seres queridos Gracias por la invitación Los espero en mi fiesta Y bueno También quiero agradecer A Mario Y a Tola Radio Por tomarse el tiempo De invitarlos Muchísimas gracias Y felices fiestas Muchísimas gracias Flor Por acompañarnos Por estar prendidita A la radio Tenemos que seguir Con el viajecito Pero valoro muchísimo Valoro muchísimo Este regalo Tan pero tan lindo Que nos han hecho Las chicas De tomarse el tiempo De comunicarse Con nosotros A través de distintos medios De Whatsapp De Facebook De todos lados Para dejar Su saludo también Gracias Florencia Te mandamos un besote Seguimos con el viajecito Por América De ahí De este Pasar por Córdoba Ahí nomás Por la fiesta De este El contratista rural Un saludo A todos los trabajadores Del sector rural A nuestros amigos De la región Vamos a pasar A la tierra Del Cristo Redentor A la tierra De Gal Costa De Caetano Veloso Con Tatiana Caballero Saludos A Corrientes Provincia de Corrientes Nos vamos para Brasil Ah, por que estou Tão sozinho Ah, por que tudo É tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Que bonito esto Escucha Gabriela Tomaselli Nos cantava Día de domingo Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é certo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é certo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Maria Soledad Moyano Obrigado por estar em contato Maria Isabel Buñón Também Muitas gracias Santa Fe Andrea Luna De Dolores Diana Rodríguez De Dolores Cristina Arados De Ezeiza Muitas gracias por estar Prendidas a la radio Querida Vilma Sastre Te mando un besote gigante Gigante Mujer talentosa Maravillosa Extraordinaria Bella por sobre todo E deixa falar a voz do coração E deixa falar a voz do coração Y de Brasil nos pegamos la vuelta E outra identidade religiosa Se que se quiere Outra autoridade O pastor Carlos Centeno De la Iglesia del Puente Desde Bernal Provincia de Buenos Aires Também sumou su mensaje Para estas fiestas Gracias Don Carlos Centeno É un honor para nosotros Después de escuchar Su programa radial Também que tiene Por aquellos lados De conocerlo personalmente La verdad que É uma bendición Para nós Este é o mensaje O saludo Para Somos Nosotros Sou Carlos Centeno Uno dos pastores De la Iglesia del Puente E é para mi Un gusto Poder saludar A toda a audiencia De Somos Nosotros En esta fiesta E fecha Tan especial Como é o Nacimiento de Jesus Justamente Lo que nos recuerda La Navidad La Navidad Es la expresión De amor Más grande De todos los tiempos Dios Estuvo dispuesto A todo Al punto De nacer Y tomar La forma humana Con el fin De salvarnos De tal manera Amó Dios Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Único Para que todo Aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga vida Y vida abundante Vida eterna El saludo Para toda la audiencia De Somos Nosotros Y que recuerden Y que recuerden En esta Navidad El nacimiento Que marcó Un antes Y un después Dios les bendiga Gracias Carlos Centeno Muchísimas gracias Que honor Y que verdad Dios Imagínense El creador De todas las cosas Como contaba Él hace unos días En Dolores Tomó la forma No solo de hombre Sino de algo Tan pequeño Como de Tres kilos Pónganse Cuanto peso me ve Tres kilos Quinientos Y nació Para darnos Por lo menos Suponte que no creas Que Dios existe Que tenés la libertad Porque por eso Este Existe el libre albedrío El albedrío Como le quieras llamar Ponele que no exista ¿No? Pero por lo menos Te dio un motivo Para creer Para tener fe Para construir una vida Con una mirada puesta En otra cosa No en tus problemas No en tus fracasos No en tus desilusiones Sino que este Dios Que se convirtió En un hombre Y nació en un pesebre Allá en Belén De pronto Se tomó Esta atribución Esta libertad Para estar más cerca De nosotros Y cambiarnos la vida Porque si vos lees Correctamente la Biblia Es más de promesas Que de condenas O de castigos Es cuestión de leer Y de creencia Y de fe Y está bien El que cree Y está bien El que no cree La Navidad Es una celebración Por sobre todas las cosas Fíjense José, María y el niño Para unir a la familia Alrededor de una mesa Visitamos Chile Patricio Manse Está cantando El cautivo de Tiltil Qué bonito Un saludo con respeto A nuestros hermanos chilenos Ojalá que superemos Los rencores De la historia Para la unión De las naciones americanas Ojalá que el tiempo Borre las heridas Así como dijo el Pepe Que cuando Argentina Se resfría Uruguay Estornuda O una cosa parecida Que nos pase Más o menos Con el pueblo chileno Dejemos a la historia En la historia Y volvamos a ser hermanos Y que al paso del jinete Todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré A verle libre y gentil Solo sé que sonreía Camino a ti Tiltil Otra bella Que nos quiere acompañar Que quiere estar en Somos nosotros también Y saludar A la gente A través de la radio A través de su mensaje Sofía Mourino Ella es de Arias También Muchísimas gracias A los agricultores A los ganaderos A todos los amigos Que trabajan En el sector agropecuario A los que están En el campo Y en la ciudad Porque todos estamos Construyendo un país Diferente Que ojalá Dios nos ilumine Este 2017 Y verdaderamente Sea un mejor año Para todos Porque la hemos pasado Y la estamos pasando Como podemos Y la vamos apechugando Por sobre todas las cosas Diosito bueno Acordate de la salud Que haya En todos los hogares Por sobre todo salud En la casa de Esther En la casa de Vero Y su familia Bueno Nosotros anduvimos Hoy piloteándola No sabíamos Si llegábamos Este Por una cuestión De las alergias Y todo esto Que es una pavada Comparado A lo que está pasando En los hogares En los sanatorios En los hospitales Un saludo Un saludo Salvador Versi Es médico de trabajo Que no se enfermen Las personas Que producen En nuestro país Que lo podamos cuidar Que Dios bendiga A los médicos Para que los ilumine Con sanidad emocional Y mental Para que nos puedan sanar El cuerpo Y que nosotros podamos A través de lo que vamos Aprendiendo Tener la mente sana Para seguir creciendo Sofía Mourino Su saludo señorita Hola Mi nombre es Sofía Mourino Soy segunda Princesa del carnaval De Arias Y segunda Princesa provincial Del agricultor De Alejo Ledesma Quería mandar Un saludo a todos Aprovechar este medio Para desearle Una feliz navidad Un próspero año nuevo Muchísimas bendiciones Para todos Y quería darle Muchas gracias A Mario El programa Somos nosotros Muchísimas gracias Y un beso para todos Gracias Sofía Por estar Por acompañarnos También De donde estuvimos En Chile De Chile Vamos a visitar Colombia Que le parece Hombres tenían que ser Dice mi amiga Daniela Santamaría Escucha A ver si le gusta En el mundo Hay unos seres Diz que les dicen Maridos Hortos, blancos, chiquiticos Grandes, viejos O encogidos Cada vez que me enamoro De este ser que llaman hombre Por el riesgo que algún día Sin pensarlo me abandone Hombres Hombres tenían que ser Dicen ellas Cuando ellos engañan A su mujer Aparente Y presumido Por su falta de carácter Mala fama Su destino Échale ganas Daniela Santamaría Quiero cumplir con todo lo que les prometí para hoy Muchísimas gracias Daniela Santamaría Por tu material Por hablar con nosotros También por tomarte el tiempo De comunicarte A través de las redes A través de Bueno De la radio Y poder hablar Con la gente Y contarnos Por qué este tema Se llama Hombres tenían que ser Estuvimos Te conté Con el ganador De dos premios Oscar Que da la Academia Internacional de Artes Allá en Hollywood Estuvimos con Gustavo Santaolalla Con él charlamos Y dejó este mensajito para vos Cuando uno hace Este por ahí El recorrido Por el artista Y lo menciona Y trata de referir A su historia personal Siempre tiende Por supuesto A caer en la importancia De sus premios En la cantidad de premios Para usted ¿Cuál es el premio Que digamos Esto es lo que quiero Y lo que voy a tener siempre Como lo más importante? El premio más grande Creo que Este El poder vivir Y poder hacer Lo que me gusta Me siento profundamente agradecido Digamos Eso obviamente Acompañado De mi familia De pertenecer A un país Que me siento orgulloso De pertenecer De tener Un núcleo de amigos Muy cercanos Y muy queridos Ese es el premio Pero el Tuviera que sintetizar Es que es El poder estar Rodeado de la gente Que quiero Y haciendo lo que me gusta Y lo que quiero Y pudiéndome ganar la vida Haciendo eso Creo que es una bendición Y algo que me siento agradecido Todos los días Hay gente que no Que no tiene esa suerte Y a mí me ha tocado Así que estoy muy contento Trabajo mucho Y he trabajado mucho Para poder Para que eso ocurra Pero no dejo igual De reconocer Que hay gente Que también lo ha hecho Y por ahí no lo ha conseguido Entonces yo Yo sí lo aprecio No lo doy por sentado ¿Y cómo se da Esta fusión Con el dúo Dos cobarrientos Para llegar hasta acá? Bueno En realidad Siempre tuve Una gran atracción A lo que es la música En nuestro país En todas sus manifestaciones Y digo Desde Arcoviri Que siempre traté De fusionar Elementos De ritmos Y sonidos De nuestra música En lo que hacía Y después ya como productor También he tratado De conectarme siempre Con músicos Que creo que tienen Una identidad muy fuerte Una identidad que marca De dónde son Y de dónde vienen Y no solamente De aquí de Argentina Sino de Latinoamérica También en general Pero en este caso En particular El caso de Orozco Barrientos Es un dúo cuyano Con el cual ya vengo Trabajando hace Ocho años El álbum Tinto Que acaba de salir Hace unos meses Es el tercer álbum Que hacemos juntos Entonces Ya tengo una relación De trabajo De artística Pero también de amistad De muchos años Y aparte de que Raúl Tilín Orozco El guitarrista Es socio Mío también En un proyecto Vitivinícola Tenemos una Esto se llama Sierra y Tierra Donde hacemos nuestros vinos Provecho para pasar El aviso Se la adore Los Juan Nahuel Y entonces Digo Son años de compartir Música Asaditos Tonadas Fogones Y siempre me siento Muy cómodo En la compañía de ellos Y me siento muy cómodo Tocando con ellos Así que se dio esta oportunidad De hacer algo juntos Y bienvenida a ser Esta charla Da para largo La recorrida sigue Porque el país es grande Y hay que seguir Impartiendo cultura Gustavo Santalaya Para la provincia de Buenos Aires Y para el país Si se quiere Su mensaje De fin de año Y de inicio Claro Que puedo desear Que tengamos un año Próspero Que tengamos Un año en paz Que tengamos la capacidad De reconocer De todos los logros Que sepamos Corregir también Las cosas que tenemos Que corregir Que no nos dejemos De inanear Y seamos honestos Con nosotros Que tengamos en vista No solamente Nuestro Nuestro propio interés Pero también El interés De todos nosotros Como país Y que promperemos El año que viene Que sigamos creciendo Como lo venimos haciendo Muchísimas gracias Y seguimos Con todo lo que tiene Que ver El recorrido Por la Gran América Esta patria Tan grande Que soñaron Tantos Tantos Reales Simón Bolívar El general José de San Martín José Artigas O'Higgins Cosas más Cosas menos Con todo el respeto Y el cariño Que merece El pueblo chileno Muchísimas gracias Por acompañarnos También Dentro de nuestra América hermosa Se encuentra La República Del Paraguay Gracias Gustavo Santaolalla Debajo de la enramada Ya está formada La rueda Y salen las galoperas A la lopa A bailar No me paran Ni la alergia Siendo el que cuadera Sarsillo De tres pendientes Anillos Siete ramales Y el rosario De coral Galopera Baila 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 Un pedacito Un pedacito Gracias Gracias a los amigos De Paraguay Un saludo Que también pasen Muy pero muy felices Fiestas Que nuestra América Salga toda junta Para adelante Y no puedo Pasar por ahí Por esa zona Región andina Y todos esos lugares Sin antes Visitar A la grande A una de las poetas Más maravillosas Que tuvo la historia De la música Y la poesía popular Latinoamericana Que aprovecho Para mandarle Un besote Grande A Teresita Fuller Granda Que me invitó A un homenaje Para su mamá Y yo estaba En otras cuestiones Pero le mandamos Un saludo enorme De todas maneras Perú Es Por supuesto Chabuca Granda Por una vereda Viene Cabalgando José Antón Eso es Se viene desde el barral A ver la flor De Amancaes En un bere Vere Quiriocho A lo largo Del camino Con jipija Papañuelo Y poncho Blanco De lino Mientras corre En la mañana Su recuerdo Juguete Y con alegre Retoso El caballo Bajaré Fina Carúa De junio Le besa Las dos Vejillas Y cuatro cascos Cantando Van Camino Diamanca Es que hermoso Esta es la gente Que a mí me hace Desear Haber nacido Antes Y carbozo Sujeta La fina Rienda De seda Que es blanca Y roja Que dulce Gobierna El freno Con solo Cintas De seda Al dar Un quiebro Gracioso Al criollo Pereveres Eso es Eso Es Dos Toma 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 Bonito Y cantamos algo Con Chabuca Que le pareció Señora Pero muchas gracias Y nos une Argentina Perú México Carmina Canabino Ya llegó la mexicana Medicina La peruana No ha venido La argentina Mexicanos Como chinga Soy más bien Multicolor A bien de cepa Americana De Tijuana Para abajo Para abajo del país Que usted elija Me gusta el tequila Sour Y el pisco A la margarita Taquitos Con chimichurri Y el asado Con tortilla La causa Con guacamole Rocoto Con raspadilla Anticuchos Con nopales Ceviche Con la morcilla Falos Baclis Quechua Y maya No pongas Cara Del lelo Que toronje Es un pomelo Vete raga Un betabel Tus frutillas Son mis fresas Y mis pompis Son tu culo Bueno A ver señora Explique Mis pompis No Mis pompis Son mías Güey Ve a fijarte Al diccionario No te esponje Sin saber Óyeme Me gusta el tequila Sour Y el pisco A la margarita Taquitos Con chimichurri Y el asado Con la tortilla Bonito Carmina Canabino Un saludo Para todo México Bonito Para Perú Y para nuestro país Esta hermana Ya le voy a explicar Por qué es esta situación No me quiero olvidar De los hermanos orientales De la República del Uruguay Graciela Y Eduardo Monteverde Mabel Romero Violeta Blanca Pérez Soji Mónica Kemper Gabriela Vendrasco De Canomás Uruguaya y Argentina Sonia Arrieta También Les va a cantar Para ustedes Este señor De todos los rulos Cante Rubén Rada Cuando se pierda Toda la poesía Cuando la gente Solo sobreviva Cuando el cansancio Mate la alegría Seremos una máquina De trabajar Sí Claro Si globaliza Soñar Soñar ¿Quién va a pedir Para que no Cate el canto? Un saludo Uruguay querido Felices fiestas Para ustedes Que por lo menos Rime con la gente Cuando el reparto Sea más coherente Tendremos un planeta Con identidad Vamos a visitar Venezuela Con algo de alma Llanera Música Llanera Y un joropo Bien venezolano Para Néstor Buidé Para Néstor Ramos Y para Pocho Moyano También Que por ellos Conocí lo que era El joropo Y lo que era La música llanera En la plena oscuridad En la noche de mi día Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería aquel adivino Que mi amor Con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto a mí un favor Sé que eres bueno Carrao, carrao Con vida a tu compañero El gallito lagunero Que los tolcan a buscar Que los tolcan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Y me falta recorrer Y me falta recorrer Gracias Ophelia Bacarí por estar Gracias, gracias Infinita Amigos Salvador Bersi Saludos para la provincia de Entre Ríos A todas las chicas de Riendo Estrellas A Margarita A Norma A todos nuestros amigos Gracias Carlos Centeno Sofía Mourinho Florencia González Nair Bozano Gracias Gracias por acompañarnos Ana Verónica Parra Gracias por el editorial Un saludo a todos los de la América Esta América maravillosa Hasta donde llegue el mapa Saludo también Con Donald o sin Donald Un saludo para Estados Unidos Bueno, saludos a todos los amigos Que están acá cerca Y que nos olvidamos Por ahí Nos falta Cuba Nos falta Puerto Rico Un saludo para Zulma Quiñones Para toda su gente No somos de papel Tiene un libro Una antología llena de autores puertorriqueños Muchísimas gracias Alicia Villarreal México lindo y querido Canta Dice Citlali Delgado Te quedó grande la yegua Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño Tan rencorosa vas a ser Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Hay varias que sufren por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Gracias Graciela Paoli Federación Presente Muchísimas gracias A la gente del Hotel San José Hagan de llegar Mi saludo por allá Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Gracias Cecilia Pena Escritoraza La conocimos en Mar de Ajo Gracias a los hermanos Gómez También Bueno Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser Bueno, bueno, cálmate Queridos amigos Gracias por acompañar Este Somos Nosotros Especialísimo De fin de año Ya nos van a quedar Unos saluditos Por pasar Que si Dios quiere Algunos se van a ir sumando También Los esperamos Con todo gusto Los que podemos Los acortamos un poquito Para que entren todos En el programa Y puedan salir Y saludar a nuestra gente Y por supuesto Saludar al programa Gracias 21 a 30 Y un poquito Gracias a Radio Centro Gracias a Obdulio Jiménez Gracias a su esposa A su hija LRI 335 Radio Centro Voces para la gente Estamos en Somos Nosotros Mario Cáceres Les saluda Y les deja Con la despedida De su santidad El Papa Francisco Que tiene este mensaje Para la Navidad Se anuncia una noticia Que los va a llenar De alegría Hoy en la ciudad de David Les ha nacido un salvador Hoy nace Jesús Que te viene a salvar a vos Me viene a salvar a mí Nos salva a todos Días de movimiento Días de sentimiento Pero no te olvides Día de nacimiento Porque Navidad Es Jesús Nos encontramos el jueves No te olvides Te espero No te olvides No te olvides No te olvides Cuando más y vida bien Primavera 2016 Divi tu sintonía